bueno a ver si está grabando acá vengo yo otra vez con algún relato del asperger voy a tratar de ver si puedo ir subiendo vídeos con cosas que voy viviendo o cosas que ayudas que me van dando bueno en fin hoy fui a la biblioteca de acá del barrio para ver si podía estudiar un poco así tranquila no porque tienen suelen tener una de habitación donde uno puede estudiar su mente está tranquilo y digamos que estaba todo bien hasta que de repente vino una chica con su computadora y una taza de café que no se puede tomar dentro de la biblioteca bueno y esta chica se sentó y de repente empezaba con todo el ruido para instalar la computadora hay que bajar la copa de café y después cuando ya se sentó, estaba con el mouse clic 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 CLEIC CLIC CLIC O sea así sin parar yo tratando de concentrarme y esta mujer clic 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 yo le pedí por favor le digo pues calmarte un poco estoy tratando de estudiar Y me dijo, ah, pues que esa no era ninguna habitación, o sea, para estar en silencio O sea, que bueno, que en todo caso que yo debería ponerme en música y tipo, como concentrarme en eso, ¿no? Y bueno, en fin, supuestamente las habitaciones para estudiar en las bibliotecas son un lugar donde uno tiene que mantener Un volumen, digamos, que no genere conflicto ni moleste a otro Bueno, me fui a quejar con la gente de la biblioteca Y bueno, ellos, o sea, me cambiaron a otra habitación que tenían ahí, o sea, que no la usan para estudiar Pero bueno, me dijeron, si querías, sentarte ahí Bueno, ahí pude, sí, sentarme, estudiar, o sea, bueno, leer todo lo que tenían que leer Y pude estar varias horas, ¿no? Y eso es que había ruidos, pero eran como tipo ruidos normales, ruidos ambientes Y me preguntarán, ¿por qué? O sea, ¿por qué me fui a una biblioteca? ¿Por qué no me quedé en casa? Bueno, en realidad yo estoy intentando, pues si yo estoy en casa Tengo la computadora, tengo que el teléfono, que la tele, que... Entonces, estoy probando, o sea, estoy... Para mí esto es un tema de ensayo y error, a ver qué es lo que funciona conmigo Bueno, me doy cuenta que si yo voy a la biblioteca, tengo muchas chances de poder, como es O sea, de poder concentrarme y leer cuando tengo que leer, o escuchar lo que tenga que escuchar y eso Así que, bueno, también me contactó...